Para votar en las elecciones a la Asamblea de Madrid, si resides permanentemente en el extranjero, es necesario que estés de alta como residente en el registro de matrícula consular y que figures inscrito correctamente en el censo vigente para cada convocatoria electoral. Consulta las listas electorales durante el período de exposición de estas o en la sede electrónica de la oficina del censo electoral INE.es, sobre todo si no has ejercido antes el derecho de voto desde el extranjero o en caso de cambio de domicilio u otros datos personales. Y si fuera el caso, realiza la reclamación para corregir el error. Tras la entrada en vigor de la Reforma Electoral de octubre de 2022, se ha suprimido el voto rogado, por lo que a partir de ahora recibirás la documentación electoral de oficio sin tener que pedirla previamente. En un primer envío recibirás documentación electoral y la información de cómo ejercer el derecho de voto. Y en un segundo envío, tras la proclamación de las listas, recibirás los juegos de papeletas oficiales, que también podrás descargar en la dirección de Internet indicada en la documentación recibida o en comunidad.madrid. Con el fin de garantizar el secreto del voto, solo podrá efectuarse la descarga telemática del juego completo de papeletas. Recuerda guardar toda la documentación recibida en el primer envío, ya que es necesaria para votar cuando tengas las papeletas de votación. Puedes optar entre remitir el voto por correo certificado dirigido a la oficina consular o depositar el voto en una urna en los centros habilitados, acudiendo con tu DNI o pasaporte español original, dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria electoral.